Faltaban diez para las doce, el viernes diez del mes número diez. Bastaron cinco segundos, como diez eternidades, para que el cono profundo del suelo y sus oquedades movieran el cruel barajo de la campánula insólita sobre la que se elevaba nuestra bella capital. Diez minutos faltaban para que el mediodía perpendiculizara su clara sinfonía de ardentía solar, cuando la voz airada del centro de la tierra redobló unos segundos sus tambores de guerra y un galopar de cerros sacudió la ciudad. Cinco segundos fueron el viernes diez del mes número diez e impregnaron el aire de dolor. Entre nubes de polvo se ocultaron las entrañas rasgadas de las casas, con un crujir de huesos y hierros dislocados y un millón de miradas de estupor. Viernes de diez augurios de un fatídico mes número diez. Vuelo premonitorio rasgó el viento, cuando desde su esfera el salvador del mundo se estrelló en lo profundo del toscopamento, como signo de la ciudad convulsionada y símbolo del drama que vivimos. Una imagen de Dios decapitada a la pie del monumento que le hicimos. Desolación, dolor, suspenso. El motor de la muerte en movimiento penetró la ciudad, giró por dentro y la puso a lanzar. Una nube de polvo se elevó desde el suelo como si un hongo atómico se empezara a forjar para retar al cielo. Faltaban diez para las doce, el viernes diez del mes número diez. En todo esto hay un misterio que no puedo descifrar. ¿Por qué un hospital de niños construido para curar casi se hace cementerio? Y hay un signo de locura. Planteles para educar han enseñado a amagar, tornándose seculturas. Y algo que causa estupor, aquel centro comercial que se transforma letal en cámara del horror. La muerte cabalga en las alas del viento. La muerte cabalga en la ola expansiva. Se cuela macabra por entrecimientos. Se mezcla en vapores que opacan el día, mas no suficiente para que por siempre marquen y conturben todas nuestras vidas. Marejada de tierra embravecida que en oleaje de rotas estructuras crepitó en tumbos al furor del sismo. No atemorizarás a tus criaturas bajo la vocación de un cataclismo. San Salvador escombrado. Rotas las articulaciones de tu cuerpo. Sangrantes las entrañas. Pulcerado por todos los costados. Rota la voz. Quebradas tus campanas. No importa cuánto estés desmadejado, sangrado, adolorido. Siempre despertarás encelajado, despejada tras pies, fortalecido. Cantando en las mañanas la fiesta de colores de tu fiel horizonte amanecido. Por cada muerto que abonó los sótanos de tus multitorcidos edificios, sabrán unirse los diluidos átomos para elevar un canto de optimismo. San Salvador no llora. Sus lágrimas son agua para lavar los muertos que vamos rescatando de los sótanos yertos. Los acontecimientos desplomados en este dolor denso no arrancan de sus ojos ningún llanto, ni lo quiebra el espanto. De cada claro lagrimal le brota uno que otro cristal, pero de roca, para alumbrar los nuevos rumbos del camino que el futuro señala a su destino. San Salvador no llora. Reza. Y con los pies quebrados. Pero su corazón en una pieza mira hacia el porvenir diciendo no al pasado. Y de cara a la vida, por sobre los escombros de la muerte, sigue adelante, con firmeza, entregado a su suerte, con más deseo de existir, de pie y mano segura. Pues sabe que la sombra es más oscura cuando el sol está próximo a salir. La luz de un 10, alentador y promisorio, califica desde hoy a la nación. Porque a partir del mes número 10, sabrá elevarse desde el cero, otra vez a ser número 10. La luz de un 10, alentador y promisorio, califica desde el cero, otra vez a ser número 10. La luz de un 10, alentador y promisorio, califica desde el cero, otra vez a ser número 10. La luz de un 11.